Más información www.oscarcórdoba.com Más información www.oscarcórdoba.com Más información www.oscarcórdoba.com Más información www.oscarcórdoba.com Tengo una anécdota de Pipa, yo me acuerdo cuando nos concentraban, de que yo llegaba primero a la habitación y estaba viendo un canal emocionante y llegaba a él a agarrar el control, hasta lo cambiaban. En el canal que él lo colocaba estaba buena la película y de un momento a otro lo cambiaba y uno sin poder decir nada. Dinas además jugó en el Deportes Tolima, Deportivo Cali, en la Liga de Japón, con Millonarios, en el Boca Juniors Argentinos y en la Copa América en 2004 jugando para la Selección Colombia. Los cartílagos de su rodilla derecha le generaron un knockout en suelo peruano. Me acuerdo con Pizarro, el peruano, que salté a cabecear, rechazo el balón y cuando caigo sentí que me tiró. Bueno, pensé que no era muy grave, pero desafortunadamente fue grave y me tocó retirarme del fútbol. En el Tolima me dieron la espalda. Yo creo que Camargo me dio la espalda porque él había hecho una carta a donde yo firmara para demandar a la federación. Pero yo en esa época no sabía si iba a volver a jugar. Yo pensé que me iba a recuperar y se molestó mucho y me dio la espalda 100%. El Hueso Calibre